Y creo que no hay ninguna excusa para que puedan participar y celebrar con nosotros este gran evento. Y esto puede traer en el futuro un movimiento donde los actores y actrices internacionales, incluso locales que se encuentran muchas veces al año en Cannes, dicen, bueno, yo estuve en Cannes en mayo, pero estoy preparándome para asistir al festival de cine en Costa Rica, que es en agosto. Entonces Costa Rica entra en el circuito de festivales reconocidos de cine. Muchas gracias.